No sé quién puede estar llamando a las tres de la mañana. Pues como sea el My Darling de la niña se va a enterar. Don Pablo. Antonio. Antonito. Don Pablo, ¿qué hace usted aquí a estas horas, Don Pablo? Antonio. Antonio, Antonio. Don Pablo. Si te de ser sincero, Antonio, estamos arruinados. Me caches en la mar, yo siempre lo había dicho, siempre lo había dicho. O sea que estamos arruinados, usted y yo, Don Pablo. De tú, Antonio, de tú, trátame de tú, Antonio. Eso quiere decir que estamos tú y yo arruinados, Don Pablo. Lastra. 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 Ese cabronazo de lastra. Lastra. Ese lastra. Se ha llevado todo, Antonio. Lasco de lastra. Se ha llevado todo. Lastra. Lasco de lastra. Digo, voy a pasar por casa de Antonio para que me dé la escritura de su piso y nadie se la quite, Antonio. La escritura... Venga, 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 Antonio, dame la escritura, Antonio. Pero, ¿quieres que te dé la escritura de... ¡De usted, Antonio! De usted. Pero, ¿quiere usted que... Antonio, si es por los grises, Antonio. La escritura de mi casa. Antonio. Tenga usted la escritura de mi casa. De tú, Antonio, de tú. Tenga, de tú, la escritura de mi casa. ¿Y las llaves del 600, Antonio? ¿También te las tengo que dar? Por los grises, Antonio. Pues, tenga usted las llaves de los 600. De tú, Antonio, de tú. De confianza. Toma las llaves del 600, don Pablo. ¿Y la libreta de ahorro, Antonio? Aquí tiene usted los ahorros de toda mi familia, don Pablo. De tú, Antonio, de tú. De tú, de tú. Bueno, me voy. A ver, ¿se va? Alcántara. Alcantarilla. Me voy al pueblo. ¿Al pueblo? ¿A qué pueblo? A Río de Janeiro, Antonio. Usted sí que sabe, don Pablo. Usted sí que es listo. Usted, usted es bueno, don Pablo. Alcántara. España y yo. Somos así, Antonio. ¿Qué le vamos a hacer? Na. Na siquiera. Bueno, don Pablo. Buenas noches. Tenga usted cuidado, don Pablo. Don Pablo. Antonio. Antoñito. Si te he de ser sincero, estamos arruinados. Lastra. Don Pablo, don Pablo. No, de tú, de tú. Tú has venido antes. ¿Cómo que? Estás cambiado, don Pablo. Que yo he venido antes. ¿Has venido? Que te has dejado engañar. Es Lastra que se hace pasar por mí y va engañando a todo el mundo. Parece mentira todo un director gerente y se deja engañar por cualquier Lastra. Menos mal que yo, como siempre, estoy aquí para arreglarlo. Antoñito. Antoñito. Sí, voy a intentar recuperar el dinero que te han quitado. Sí, por favor. ¿Tienes algo suelto para el taxi? Ya no. Ya no, ya no se lo ha llegado. ¿Y esa cartera? Esto es de doña Herminia, de mi suegra. ¿Pero qué va a decir Merche? Si es doña Herminia, entonces no. ¿Y la hucha? La hucha no, la hucha no. La hucha no, don Pablo, por favor. ¿De quién es esa hucha? La hucha es la de Carlito, la del niño. Si es la del niño, ¿quién intenta? No, nadie. Antonio, Antoñito, Lastra y yo somos así. ¿Qué se le va a hacer? La. La siquiera. Usted sí que es bueno. De tú, Antoñito, de tú. De tú o de usted, los palos que dan los dos.